Esta es la noche en el continente americano, cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizán. Nelfer Carrascal Guerrero, alias Vallenato y Misael Carrascal, son requeridos por la Fiscalía Colombiana para que respondan por crímenes cometidos contra líderes sociales. Ambos son peligrosos, pertenecen a la banda criminal Los Pelusos y están acusados de delitos tales como concierto para delinquir con fines de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Hoy, cuando iban a ser capturados, 60 integrantes de la comunidad entorpecieron el operativo, impidieron que se llevaran a uno de los dos criminales y secuestraron a cuatro integrantes del Ejército de Colombia que posteriormente fueron liberados. Hoy en el programa La Noche de NTN24, el Canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. El comandante de la Segunda División del Ejército de Colombia, el general Mauricio Moreno Rodríguez, y la analista y columnista de opinión Salud Hernández, hacen una radiografía de la amenaza que representan las bandas narcotraficantes en la zona del Catatumbo y explican el poder de influencia que tienen estos grupos criminales en las comunidades de esta región, ubicada en el departamento del norte de Santander. En la segunda parte de nuestro programa, el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo, presenta el informe Recuerdos de Selva, memorias de integrantes de la fuerza pública a víctimas del secuestro, el cual reconstruye la tragedia que han vivido por lo menos 1.214 militares y policías que han sido secuestrados en los últimos 50 años por las FARC y el ELN en Colombia. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Nuevamente la región del Catatumbo vuelve a ser foco de atención y de preocupación ante el evidente poder criminal que continúan teniendo las organizaciones ilegales que operan en esa región que se encuentra ubicada en el nororiente de Colombia. La noticia. Con palos y machetes hoy fueron secuestrados y posteriormente liberados cuatro militares que hacían parte de un operativo que buscaba la captura de dos peligrosos integrantes de la banda Los Pelusos la cual opera en esta zona. Aproximadamente 60 personas acecharon de manera violenta a las tropas e impidieron que uno de los criminales fuera detenido. El otro se encuentra en ese momento encarcelado. El punto clave de esa noticia. El poder que tienen las economías criminales y la creciente influencia que han venido adquiriendo en las comunidades de esta región. Los cultivos ilegales y la producción de cocaína siguen siendo el combustible de la violencia. La cercanía de este territorio con Venezuela facilita el accionar de esas bandas de narcotraficantes que se lucran y se financian sacando sus cargamentos de cocaína a través de la frontera. En coordinación con la policía tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido Número 3 del Ejército adelantaban una operación crucial. La misión era cumplir una orden de captura expedida en contra de dos peligrosos criminales. Nelfer Carrascal Guerrero, alias Vallenato y Misael Carrascal Rey, alias Misael. Estos dos individuos son integrantes de la agrupación criminal conocida como Los Pelusos y figuran en el cartel de los 34 criminales más buscados como responsables de homicidios de líderes sociales en Colombia. El allanamiento para la diligencia judicial fue realizado el martes pasada a las 11 y 30 de la noche en zona rural del municipio de San Calixto, región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander. Una vez hechas las capturas, los miembros de la Fuerza Pública fueron víctimas de una asonada. Aproximadamente 60 personas armadas con palos y machetes bloquearon la acción de los uniformados y arrebataron de su custodia a alias Vallenato. Según el informe oficial, en el forcejeo una de las armas accidentalmente se accionó hiriendo al parecer a un civil en un pie levemente. Obviamente las personas están de civil, pero están casi que en calidad de secuestro. Hasta el momento no ha habido ninguna lesión hacia los uniformados, pero incluso hay amenazas, según nos comentan, en el ejército de quitarles el respectivo armamento. Así las cosas, solo pudo hacerse efectiva la detención de alias Misael. Pero allí no paró todo. El ejército denunció que algunos miembros de la comunidad utilizando a menores de edad retuvieron arbitrariamente a cuatro militares. Con el secuestro de un capitán, un suboficial y dos soldados, los responsables del plagio pretendieron rechazar los operativos de captura de Vallenato y Misael. Segunda División del Ejército de Colombia ha comunicado. Estos dos sujetos presentan notificación azul de Interpol por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Además, alias Vallenato y alias Misael están vinculados al proceso judicial por el homicidio de 10 personas, entre ellos cuatro desmovilizados de las FARC y un líder social. Twitter, Guillermo Botero, ministro de Defensa. Colombia no tiene espacios vedados. Inadmisible secuestro de cuatro militares orgánicos de Fudra en zona rural de San Calixto, norte de Santander. No permitiremos presión para cambiar presuntos delincuentes por uniformados. En la región del Catatumbo, confluyen las economías ilegales del narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal. Es corredor estratégico para agrupaciones criminales como el ELN y Los Pelusos. El panorama de economías ilegales persiste en esas áreas que estuvieron bajo incidencia del entonces bloque Magdalena Medio de las FARC. En el programa de la noche siempre están los protagonistas de la noticia. Vamos inmediatamente a Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, en el nororiente de Colombia. Allí está el general Mauricio Moreno Rodríguez, excomandante de la segunda división del ejército de Colombia, que está a cargo de la seguridad de la región del Catatumbo, específicamente en Norte de Santander y también de los departamentos de Boyacá, Santander y parte de Bolívar. Señor general, bienvenido al programa de la noche. Muy buenas tardes, un cordial saludo a todos los televidentes de la noche y agradeciendo toda la oportunidad que tenemos de compartir con ustedes. General, la primera pregunta, ¿cómo se encuentran estos cuatro militares que hoy estuvieron secuestrados en el Catatumbo y que en horas de la tarde recuperaron la libertad? Bueno, afortunadamente la intervención muy oportuna de la Defensoría Provincial de Ocaña y todos los organismos de control y de vigilancia de derechos humanos fue oportuna. Igualmente, las tropas logramos un despliegue ofensivo que logró generar un cerco, el cual no pudo ser penetrado por los grupos armados organizados que delinquen el área. Pero lo más importante de esto es, como usted lo pregunta, están en perfecto estado nuestros héroes, nuestro capitán, nuestro argento, y los soldados ya están en compañía del seno de sus tropas listos para continuar con otra operación buscando estabilizar el Catatumbo. Señor General, usted ya tuvo la oportunidad de hablar con ellos. ¿Qué le dijeron? Indudablemente que tuvieron una incertidumbre muy grande ya que fueron, intentaron un momento dado desarmarlos, pero ellos no se dejaron provocar. Sus armas en ningún momento las entregaron, se mantuvieron incólumes y lograron pasar este día tan complejo en el cual intentaron por muchos motivos humillarlos, agredirlos, provocarlos, pero ellos haciendo gala de toda su instrucción, su capacitación de entrenamiento en derechos humanos y derecho internacional humanitario, no emplearon sus armas y hoy están regresando sanos y salvos a su unidad militar que está en el sector. ¿Cómo logran ustedes que el ELN no termine llevándose a estos cuatro militares? Informes de inteligencia indicaban que el ELN tenía esa intención. ¿Usted nos puede confirmar esto? Indudablemente la experiencia que nos ha dado el rescate de Cristo José y otros periodistas y ya los que hemos venido trabajando en el área de Catatumbo se operaron cuatro líneas. Una es la línea humanitaria en la cual se le informó a todos los entes de control a la defensoría, a la personería, a la misma procuraduría para que estuvieran atentos respecto a lo que está pagando en el sitio. Una segunda línea operacional que no se afloó en ningún momento haciendo asaltos aéreos, llevándole tropas y generando ese cerco que le estoy hablando. Una tercera línea en la cual la inteligencia se mantuvo muy vigilante y es donde tenemos la claridad que había un grupo armado organizado, muy posiblemente el ELN, que tenía toda la intención de infiltrar estas personas que estaban haciendo este acto ilícito y poder llevarse el armamento o los recuestrados como pasó con los pilotos del helicóptero de Brinks en el mes de enero. Y una cuarta línea que es la más importante, el apoyo de nuestros medios de comunicación, ya que todos en forma masiva denunciaron y colocaron en sus noticieros este aleve hecho contra las fuerzas militares y hoy tenemos ese resultado que es tenerlos de regreso en el seno de la unidad militar. General, amplíeme esa tercera línea. ¿Cómo logran ustedes impedir que el grupo terrorista ELN se lleve a esos cuatro militares y hurte el armamento tal y como usted me lo confirma hasta ahora? Como ustedes saben, la inteligencia militar, la inteligencia policial para poder ubicar estos dos criminales como son alias Vallenato y alias Misael se mantiene vigente y se mantiene activa. A través de esas líneas de inteligencia tan pronto tenemos el secuestro, las activamos y empezamos a saber que alias Rumbalá, segundo cabecilla del frente, cabecilla Héctor, cabecilla Diego, perdón, tenía la intención de quitarle ese armamento y secuestrarlo. Pero afortunadamente teníamos un cerco que se colocaron tropas en los cuatro puntos cardinales, se dieron maniobras en diferentes puntos, tuvimos un helicóptero con perifoneo en el cual le dábamos mensajes de fortaleza a nuestros hombres y obviamente también lo debo reconocer y agradecer la defensa del pueblo que desde la mañana logró llegar al punto a pesar de la lejanía y la distancia y generando toda una serie, un ambiente el cual propició que lográramos la liberación y la recuperación de nuestros hombres tan hoy salvos en tan solo diez horas. General, estas 60 personas que atacaron con palos y machetes a los militares que estaban ejecutando un operativo que buscaba la captura de alias Vallenato y de alias Misael, pedían que fuese liberado uno de ellos, que las fuerzas militares lo dejara en libertad a cambio de la libertad de esos cuatro militares. finalmente lograron convencer a la comunidad de que estaban cometiendo un delito? En ningún momento nosotros tenemos por qué consultar a una persona que no es la autoridad competente para poner a disposición un criminal de eso. Tan pronto se capturó Misael se generaron las maniobras. Esa es una operación de alta cirugía con un planeamiento detallado en el cual sabíamos que había una posibilidad de que tuviera sonada. Como sabíamos que el terrorista más importante era Misael, de manera inmediata logramos a través de nuestras operaciones de engaño llevar de una manera segura, rápida y pronta hasta un sitio donde una aeronave entró y pudimos extraer de manera segura a este criminal junto con la policía judicial aquí la Dijín, el cuerpo élite de la dirección de inversión criminal de la policía nacional fue clave también porque su inteligencia logró ubicarlo y en este momento ya alias Misael está presentado a la fiscalía y los allanamientos que se hicieron ya están igualmente siendo legalizados ante la fiscalía de la nación esperando a las audiencias para que ese terrorista vaya donde debe estar para las rejas. ¿Ustedes alcanzaron a capturar a alias Vallenato? Por supuesto. ¿Y qué pasó? Estuvo en manos nuestras se leyeron los derechos y unas personas que se me sorprende que sean personas que están en esta área estamos seguros que no son campesinos porque los campesinos de San Calixto de Acarí quieren a la fuerza militar están con nosotros entonces seguramente en la identificación que haremos posterior de estas personas podemos identificarlas pero nos lo arrebataron de manera agresiva mediante una asonada violenta fuimos atacados con machetes y palos pero preservamos siempre la integridad de las personas y fue arrebatado y el paradero en el sujeto lo sabemos pero ya la parte judicial iniciará las acciones respectivas a este criminal que se evadió el cerro que tenía Señor General háblenos un poco sobre los delitos de los cuales son sindicados alias Misael y alias Vallenato ¿por qué el ejército los iba a capturar? Bueno aquí hay que hacer unas posiciones muy claras primero la Fiscalía General de la Nación es quien a través de todo un procedimiento de una noticia criminal inicia un proceso el cual desde el 31 de julio del año pasado se da comienzo ya que estos criminales asesinaron vilmente 10 personas en el Tarra en el casco del municipio del Tarra cuatro de ellos miembros de FARC un líder social de una comunidad cercana al Tarra y otras personas que se encontraban departiendo de manera tranquila en el municipio a partir de eso se tiene un seguimiento posteriormente a esto se establecen otros homicidios y con todo este trabajo se logra que Interpol produzca una notificación de color azul por concierto para delinquir con fines de homicidio y por tráfico de armas por todo esto estos par de criminales pasan a la cartel de los 34 más buscados donde hemos logrado capturar junto con la policía nueve de ellos estos dos Israel y Vallenato lideraban en el área de la primavera y en todas estas áreas el constreñimiento a los campesinos homicidios selectivos y todo el tema de narcotráfico y de economías ilícitas que hoy gracias al trabajo coordinado junto con fiscalía y policía podemos decir que este cabecilla este asesino ya está a buen recaudo de la justicia y Vallenato seguiremos buscándolo para que también tenga el mismo fin señor general para finalizar usted que le responde a quienes consideran que tras estos hechos queda la sensación de que el catatumbo no es controlado por el estado colombiano sino por las bandas criminales que operan en esa región usted mismo me ha confirmado que alias Vallenato el ejército lo captura por orden de la fiscalía y aparecen unos individuos que se hacen pasar por integrantes de la comunidad usted me dice que posiblemente no son no son pobladores no son sociedad civil sino sencillamente también hacen parte de estos grupos criminales y sencillamente le arrebatan a una persona capturada al ejército de Colombia ¿qué piensa usted de esto? tenemos un área que no es de hoy es un área que ya llevamos más o menos entre 30 y 40 años siendo afectada por economías ilícitas tenemos una frontera porosa tenemos más o menos 30 mil hectáreas de cultivos ilícitos e igualmente el apoderamiento de los carburos ha generado que economías criminales que grupos más organizados vean en esta próspera zona de Colombia el sitio donde pueden llevar a cabo sus fechorías afortunadamente el señor presidente de la república el comandante general y comandante del ejército a través de nuestro plan bicentenario héroes de la libertad pone en marcha la FUDA la Fuerza de la Guerra de Número 3 está la Fuerza de Taravulcano y la 30ª Brigada unidades muy bien lideradas que estamos combatiendo diariamente estas economías ilícitas es un reto para nosotros buscar recuperar el área pero no olvidemos que apenas hace 15 años las carreteras Ocaña-Cúcuta era manejada por un grupo armado ilegal que hoy ya está en otra condición y nos tocaba dos y tres días para poder combatir la carretera la gabarra era una carretera que se demoraban dos y tres días para poder llegar de un punto a otro o no llegar nosotros las fuerzas militares la presidencia de la república estamos jugados para recuperar el catacombo y lo vamos a lograr pues señor general Mauricio Moreno Rodríguez comandante de la segunda división del ejército yo le agradezco su tiempo y además pues lo felicito porque en buena hora usted logró pues que sus cuatro hombres estos cuatro militares estuvieran sanos y salvos en este momento pero al mismo tiempo pues queda esa preocupación por la situación que viven los pobladores de esta región ante esa amenaza que el ejército está combatiendo día a día una amenaza que representan bandas como los pelusos como el ELN que operan en esta región señor general muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias es importante recordarles y contarles que ya vamos desde 70 capturas de esos terroristas y vamos a seguir trabajando por Catatumbo por Santander y por Colombia fe en la causa continuamos en este programa la noche los cuatro militares que fueron secuestrados y posteriormente liberados en San Calixto norte de Santander son solo parte de la larga lista de personas que han sido privadas de su libertad de forma ilegal en la convulsionada zona del Catatumbo en esta extensa región limítrofe con Venezuela se conjugan todas las formas de crimen y confluyen organizaciones terroristas como el ELN hay disidencias de las FARC los pelusos y otros grupos armados organizados residuales el secuestro es un hecho tristemente frecuente en este gran trozo de tierra hostil denominado la región del Catatumbo donde miles de personas son rehenes de una guerra que no es la suya penetrar esta zona es entrar en un territorio recóndito por vías angostas perforadas en la montaña y rodeado de cultivos de coca al lado y lado de la carretera en cualquier punto puede salir un grupo armado de cualquier organización criminal ya que allí confluyen los pelusos el ELN disidencias de las FARC y bandas criminales es una zona que muchas veces ha sido expuesta a la mirada de los colombianos a raíz de las múltiples desapariciones que organizaciones terroristas le llaman retenciones pero que no son más que crueles secuestros acá en el programa La Noche registramos el drama del cautiverio de Ramón José Cabrales mire yo estoy feliz como yo creo que lo estaría cualquier persona que recupera su libertad entendiendo la libertad como el tesoro más preciado que puede tener cualquier ser humano también el secuestro y posterior liberación de la reconocida periodista Salud Hernández en mayo del año 2016 por el ELN entonces yo creo que tenemos demasiados problemas ya de por sí como para que nos pongan problemas adicionales si tú no vienes a estas zonas de Colombia tú no las conoces tú no puedes hacer tú no puedes hablar del Tarra desde un escritorio de Bogotá por Dios incluso el rapto de nuestro colega de noticias RCN Diego de Pablos y su camarógrafo Carlos Melo por la misma organización criminal esto es el Catatumbo esa región de 11 municipios donde se conjugan todas las formas del crimen además de la extorsión y el secuestro también proliferan los cultivos ilícitos de hoja de coca con más de 28.244 hectáreas según el último informe de la ONU también es frecuente el contrabando de gasolina y el narcotráfico pero paradójicamente el Catatumbo es una de las regiones más ricas del país y allí se extrae petróleo carbón palma de aceite plátano y yuca expertos coinciden en decir que si hay algún lugar en Colombia en el que el conflicto sigue más vivo que nunca ese es el Catatumbo y el secuestro de los cuatro militares en la región de San Calixto es una prueba de ello vamos inmediatamente a Cali, Colombia como siempre es un gusto tener en el programa la noche salud Hernández Mora corresponsal del diario El Mundo de España cronista y columnista de opinión del diario El Tiempo de Colombia salud bienvenida la noche encantada de estar con ustedes salud acá hay tres hechos que queremos analizar con ustedes el primero de ellos tiene que ver con esta operación que realizó el ejército en la zona del Catatumbo luego vino la captura de dos criminales de alias Misael y alias Vallenato y posteriormente uno de ellos es liberado por un conjunto de personas que hicieron una azonada con palos y machetes y no permitieron que el ejército se llevara a uno de ellos salud para usted que conoce esta zona que la ha recorrido y que incluso la secuestraron en esa región quisiera saber qué representan estos hechos que acabo de narrar pues no esa es la primera vez que ocurre es decir hace unos años tres cuatro años no me acuerdo bien pasó lo mismo en el norte del Cauca el ejército detuvo a un narcotraficante del sexto frente de las FARC que trabajaba para ellos que era el cerebro alias el inválido y se le echó la comunidad encima murió además un soldado y los militares tuvieron que irse porque no podían enfrentar a una comunidad que intentaba arrebatarles a ese detenido pues con palos no intentaba les arrebató con palos y piedras tuvieron que irse y dejar a ese mafioso allá entonces no es la primera vez que ocurre les pasa continuamente cuando están intentando fumigar en el terreno cultivos de coca viene la comunidad y se les enfrenta pasó en ya digo en otras zonas que la comunidad se enfrenta al ejército cuando les quita los cultivos o cuando pretenden detener a uno de de los suyos ¿cuál es el problema que hay en el Catatumbo? la gente está harta de la violencia pero es un arma no es fácil combatirla porque por un lado están hartos de la pelea entre el ELN y el EPL que ha causado muchos muertos pero por otro lado necesitan a los grupos armados porque están dedicados al narcotráfico si tú cultivas coca tú necesitas un grupo armado que te proteja si traficas necesitas un grupo armado si haces contrabando necesitas a alguien que te proteja mientras haya todas esas extensiones de coca mientras existan laboratorios cristalizaderos y una frontera como la venezolana donde tienes una guardia nacional totalmente corrupta que es cómplice de esos grupos pues es muy difícil combatirlo y luego además mucha de la gente por no decir pues un porcentaje altísimo por no decir todos los del ELN y el EPL de esa zona son de allá son de allá es que no vienen de otra región ni vienen de otro país son de allá y por eso también hay unos lazos afectivos difíciles de romper no sé no es un problema fácil de solucionar y desde luego nunca lo van a resolver desde con medida solamente del ejército es complicado no basta con meter ejército usted habla de unos lazos afectivos ¿por qué cree usted que esta comunidad tomó la decisión de ponerse del lado de dos criminales que son requeridos por las autoridades y no del ejército que son quienes representan la legalidad del Estado colombiano? Vamos en el Catatumbo el ejército a la gente no se siente afecta al ejército es decir son en algunas partes son como islotes dentro del Catatumbo que están con el ejército pero eso es la minoría eso es la excepción el ejército lo sabe porque el ejército impone un orden que no es el que quieren muchos de ellos porque si tú tienes cultivos de coca y vives de la coca tú no quieres que el ejército esté presente y además hay una desconfianza ancestral porque tenemos que pensar también que es que los paramilitares entraron al Catatumbo de la mano del ejército desgraciadamente de unos militares no de todos los militares y eso no era una política del ejército ni de los altos mandos ni nada pero había militares corruptos que dejaron entrar a los paramilitares entonces digamos a la de siempre que nunca ha habido confianza hacia las autoridades pues le sumas la necesidad de contar con un grupo armado para que proteja tu negocio ilícito ya digo esto no es blanco y negro esto son muchísimo grises yo creo que nunca se ha salido resolver el problema del Catatumbo porque no hay un consenso político porque además la izquierda y eso lo tienen que reconocer la extrema izquierda sobre todo utiliza el Catatumbo como un arma arrojadiza porque además hay unas asociaciones en el terreno no voy a dar nombres porque luego dicen que les pongo una lápida pero hay asociaciones sociales que tienen nexos con esos grupos armados entonces es un cóctel explosivo que no es fácil solucionar para nosotros pueden ser esos dos criminales y para el ejército para la comunidad de pronto esos dos nos tienen que ver con esas muertes o los quieren proteger o saben que son del EPL pero ellos también de alguna manera pues conviven con el EPL no digo ayuden conviven con ellos ya digo yo he estado por ejemplo en ese otro pueblo que te digo del inválido y el ejército lo intentó tres veces y nunca se lo pudo llevar y yo he estado con él allá feliz en su vereda tranquilo en cuanto a las economías criminales de las cuales se lucran y con las cuales se financian esas organizaciones ilegales que podemos decir cuáles son las principales rentas ilegales que reciben estos grupos pues hombre el narcotráfico es el principal insumo el narcotráfico y el contrabando de gasolina hasta que Venezuela se quedó sin gasolina hace unas semanas entonces ya el contrabando ha bajado mucho de gasolina pero mira es una cosa alucinante tú ves por trochas y pasando por Tibú que Tibú para quien no lo sepa es una población grande Ecopetrol tiene allí unas instalaciones importantes pues pasan lo que se llama el pategrillo que es ellos roban el combustible y hacen gasolina para los laboratorios de coca y tú ves camiones pero los ves con este que es un producto ilegal entonces también estamos hablando de no solamente de la coca es que alrededor de eso hay otros negocios que también se mueven por allá y luego pues como te digo hay un contrabando de gasolina que también va destinada a los laboratorios no es fácil es que cuando tú tienes toda esa cantidad de cultivos de coca es que es otro estado y hay una desconfianza absoluta los mira si un por ejemplo si un poblador que eso lo he conocido que como el ejército está construyendo la carretera que une Tibú con el Tarra y ya lleva nueve muertos la está construyendo a costa de vidas de soldados pues hay gente de la comunidad que quiere que el ejército la construya y a lo mejor le ayuda al ejército cuando sabe que va a haber un atentado o algo pero no puede ir abiertamente a decirles oiga mire no eso es como disimuladamente un papelito una insinuación buscar la manera de encontrarse y que nadie lo vea y comentar algo nadie de la comunidad usted va a ver entrando al batallón nadie nadie pues salud hernández corresponsal del diario el mundo de españa cronista y columnista del diario el tiempo de colombia como siempre es un gusto tenerte aquí en el programa la noche muchas gracias no nada encantada y ya digo que esto no solamente es con ejército vamos a una primera pausa a comerciales cuando regresemos estaremos con un segundo tema que hemos preparado el día de hoy un tema que no es ajeno al secuestro que tuvieron o que vivieron durante varias horas cuatro militares en la zona del catatumbo el tema de la segunda parte será este informe presentado por el centro de memoria histórica un documento llamado recuerdos de selva que precisamente narra el flagelo del secuestro la forma como vivieron ese cautiverio más de mil militares y policías que estuvieron secuestrados en los últimos 50 años por las FARC y el ELN esto ha sido un trabajo que ha realizado el centro nacional de memoria histórica y estará aquí en el programa de la noche su director Darío Ezevedo hablándonos de los resultados que tuvo esta investigación en medio de la selva atados de pies y manos asediados por el inclemente clima y los insectos cuidando la esperanza de la libertad sin saber si algún día despertarán de esa pesadilla llamada secuestro esa ha sido la dolorosa historia de miles de colombianos a lo largo de medio siglo civiles y militares a los que el cautiverio les robó valiosos años de su vida luego de cruentas tomas guerrilleras pero es una historia que hoy continúan viviendo muchos como el soldado profesional Jesús Albeiro Acosta quien fue plagiado el pasado 5 de marzo en Arauca por las disidencias de las FARC y de quien hasta ahora se conoce esta prueba de supervivencia desde algún lugar de las montañas de Colombia quiero mandarle un saludo a toda mi familia decirles que me encuentro bien que los los extraño mucho los los pienso mucho y espero volver a verlos pronto es una imagen en la que solo cambia el rostro pero que ya conocemos los colombianos por ejemplo el caso del sargento retirado de la policía César Augusto Lazo quien permaneció 13 años 5 meses y un día secuestrado por las FARC aprovecho la oportunidad para enviar un saludo muy especial a mi madre a mi padre y también el sargento mayor José Forero quien estuvo 12 años 9 meses y dos días bajo las cadenas del secuestro de la entonces organización terrorista de las FARC siendo así los dos miembros de la fuerza pública con más tiempo en cautiverio y con lo que yo me entretenía el tiempo haciendo cosas lapiceros las escribíamos hasta en los papeles de los sobres cualquier cosa era tenía que escribir que se utilizara para poder escribir mi esposa y mis dos hijos lógicamente que yo era uno para la tristeza no verlos pero más que todo yo lo que veía era el tiempo que ha pasado sin tener contacto con mis hijos o con mi esposa eso es lo que más tristeza me dio a mí y yo me puse a llorar así dije Dios mío precisamente el centro de memoria histórica publicó recientemente el informe titulado recuerdos de selva que recopila testimonios de miembros de la fuerza pública que sufrieron el flagelo del secuestro entre ellos los de lazo y forero según el centro de memoria histórica 31 mil 21 personas fueron secuestradas en los últimos 50 años y de ellos mil 214 eran militares y policías la pérdida de la noción del tiempo las ganas de morir y los lazos familiares destruidos son algunas de las marcas que les dejó el secuestro a nueve policías y siete militares relatos que quedaron plasmados en este especial en el programa de la noche siempre están los protagonistas de la noticia es un gusto tener acá en nuestros estudios a Darío Acevedo director del centro nacional de memoria histórica doctor Acevedo bienvenido al programa de la noche buenas noches Jefferson muchísimas gracias por la invitación un saludo a toda la teleaudiencia de este programa tan importante también está con nosotros doctor Acevedo nos acompaña César Augusto Lazo sargento retirado de la policía execuestrado de las FARC estuvo en poder de este entonces grupo criminal por 13 años 5 meses y un día sargento Lazo bienvenido a la noche muy buenas noches doctor Acevedo muy buenas noches y un saludo especial a la familia del soldado Acosta que sé que muy pronto regresará a su hogar el soldado Acosta que ya completa cerca de 100 días en poder de las disidencias de las FARC señor director del centro nacional de memoria histórica ¿por qué es importante este documento que ustedes han titulado recuerdos de selva y que retrata pues lo que sufrieron esos militares y policías en cautiverio? bueno tiene una valencia variada en el sentido de que es un trabajo en el que de los primeros trabajos que hizo el centro nacional de memoria histórica bajo la dirección del doctor Gonzalo Sánchez dio lugar a esta investigación que está resumida en un folleto pequeño como el que yo porto acá tiene dos city room al lado y lado que contienen las narraciones de 16 soldados y policías durante sobre la experiencia del secuestro sobre lo que sufrieron lo que vivieron la manera como lo enfrentaron esta investigación se realizó el año pasado cuando nosotros aún no éramos no estábamos en la dirección del centro y significa un primer paso un paso adelante en muchas cosas que por hacer en el futuro inmediato sobre los militares y policías víctimas del conflicto armado y quiero aprovechar antes de seguir adelante con la información sobre este documento sobre este texto mi agradecimiento el agradecimiento del centro nacional de memoria histórica a la embajada de suicia y a la corporación opción legal que hicieron factible tanto la investigación como los resultados que hoy estamos presentando señor director a la luz de estos hechos que estábamos analizando en la primera parte del programa la noche el secuestro de cuatro integrantes del ejército durante varias horas el día de hoy en la región del catatumbo qué importancia puede tener este documento qué significado tiene que pese a que pasen los años sigan siendo secuestrados los militares y policías qué denota esto eso denota que el conflicto está vivo que las enseñanzas de maldad sembradas en el pasado por guerrillas y grupos ilegales contra la fuerza pública siguen latentes es un ejemplo que ha perdurado creíamos que o se le dio el mensaje al país de que con el acuerdo de paz entre el gobierno nacional de juan manuel santos y la guerrilla las far pues como él anunció en la ONU el presidente santos llegaba por fin el sol de la paz sobre colombia sin embargo hemos notado desde diciembre del 2016 en adelante que los ataques a la fuerza pública el secuestro los atentados terroristas recientes siguen azotando a la sociedad colombiana y afectando al estado colombiano y a su fuerza pública de manera que el significado que tiene esto es que es algo letal es decir algo indeseable algo que contradice el mensaje de paz que se le ha dado a estos grupos ilegales y que la fuerza pública sigue poniendo una alta cuota de sacrificio en la defensa de las instituciones en la defensa del estado en la defensa de la ciudadanía y de sus bienes señor director en este documento que ustedes han presentado en los últimos días queda también de manifiesto la utilización que hacen de los militares para lograr algún tipo de objetivo muchas veces las FARC en el pasado inclusive el ELN secuestró a militares y policías con el objeto de intercambiarlos por criminales que estaban en las cárceles hoy esa situación se repite una comunidad secuestra a cuatro militares para pedir un intercambio por un criminal que había sido capturado por el ejército lo más grave de todo este asunto es que bueno no es la primera vez han sido pocas pero lo más grave es que personas que se dicen de la comunidad que aparecen como pobladores comunes y corrientes como campesinos y digamos que fuese así sería mucho más grave aparezcan en una situación de forcejeo con la fuerza pública tratando de arrebatarles el arma secuestrándolos impidiendo que se capture a delincuentes eso refleja que hay una complicidad entre sectores de esa comunidad que la pueden estar manipulando con los mafiosos o con los grupos ilegales pero no es la primera vez como le decía Jefferson que se presente esta situación en la mente de nosotros todavía están frescas las imágenes de la humillación sufrida por soldados en algunas poblaciones del Cauca en el pasado en plenas negociaciones de paz muchos soldados oficiales y suboficiales sin estar agrediendo a la población o a los indígenas fueron agredidos humillados con escupitajos con insultos con apaleamientos en escenas que pudo ver casi que en vivo la sociedad colombiana con mucha alarma también la imagen de un indígena colocándole un machete amenazante en la nuca a uno de nuestros soldados es decir se trata de una actitud que me parece sumamente peligrosa porque el ejército la policía no están yendo a combatir a la población civil como si fueran su enemigo ellos tienen la orden de combatir a los grupos armados ilegales a las guerrillas a los paramilitares y esa es la orden que se les ha dado de manera que ellos no tienen ni la misión ni la voluntad de enfrentarse a las comunidades para que estas de pronto manipuladas por agitadores estén haciéndoles daño por la misión que están cumpliendo Saragusto Lazo sargento retirado de la policía y secuestrado de las FARC como lo decíamos al comienzo estuvo en poder de este grupo ilegal entonces grupo ilegal por 13 años 5 meses y un día sargento Lazo para usted que representa que el centro nacional de memoria histórica esté reivindicando lo que sufrieron como víctimas los militares y los policías de Colombia en el marco del conflicto armado muy buena noche Jefferson pues agradezco la oportunidad para dirigirme a ustedes al público creo que es necesario conocer la historia es necesario que el pueblo y la ciudadanía en general conozca lo que significó para nosotros tantos años de secuestro y que la sociedad debe manifestarse de alguna manera para que esto no se repita pasa algo en esas comunidades como la del Cauca y ahora en el Catatumbo y yo creo que ese es un trabajo que debe hacer no sé la universidad o estudiar qué es lo que pasa ese fenómeno y cómo contrarrestar esas actitudes y cómo también la fuerza pública el ejército la policía hacer respetar las órdenes que se le imparte dentro del sistema judicial órdenes de captura que uno debe cumplir hacer cumplir y la comunidad debe respaldar a la fuerza pública entonces necesitamos que esa comunidad esté más cerca a su fuerza pública y estas historias nos permiten conocer y visibilizar lo que lo que el secuestro trae las tristezas que causa la familia y un poco a la moral de nuestro ejército y de nuestros policías señor director del centro nacional de memoria histórica Darío Acevedo estuve leyendo el informe y me llamó la atención un punto usted cree que los militares y los policías en Colombia realmente son reconocidos como víctimas de todo lo que sufrieron en el marco del conflicto armado o sencillamente existe esa mentalidad que ellos hacían parte de las fuerzas militares o de la policía y que hacía parte de su trabajo de enfrentar ese tipo de riesgos yo creo que si partimos de reconocer que el estado colombiano es un estado democrático en el que se elige libremente a los gobernantes a las autoridades territoriales gobernadores alcaldes senadores diputados concejales eso ya es un indicador de que somos una democracia que hay libertades que tenemos problemas entonces de ahí debemos deducir que el papel de la fuerza pública es un papel en el marco de la de la legalidad es decir ellos no reciben la orden de entrar en complicidad con los delincuentes o de cometer actos ilegales los que se salen de esa línea entiendo yo están siendo castigados investigados y hay miles de oficiales u oficiales y soldados rasos que están en las cárceles que están enfrentando juicios porque se excedieron en o violaron la misión que les fue encomendada de manera que esa es una cosa que tenemos que tener clara la otra es que hay discusiones en el sentido de que al hablar de conflicto armado entonces las fuerzas militares son contraparte de las guerrillas que las están combatiendo y en ese sentido los muertos o los fusilados o los que sufrieron heridas en un combate no serían víctimas según ese punto de vista sin embargo el problema del derecho internacional humanitario tiene ahí una una sombra en el sentido de que en el marco o en el contexto de un país democrático y unas fuerzas insurrectas que no logran constituirse en un poder paralelo sino en poderes ocasionales aunque aunque realicen ataques sistemáticos no pueden alegar la paridad con el estado con los agentes de la fuerza pública doy este ejemplo la guerrilla claramente dio la orden de secuestrar a través de la ley 02 extorsionaban a los finqueros a los hacendados a los empresarios y al que no pagara la extorsión o lo que se decía en ese decreto la famosa ley 02 pues era objeto de secuestro o sea ellos tenían la orden de secuestrar y en ese sentido estaban cometiendo algo ilegal incluso desde el derecho internacional humanitario el ejército nunca recibió la orden de secuestrar entonces no pueden ser comparados los soldados y policías entonces si son víctimas porque ellos estaban defendiendo la legalidad pero además muchos de ellos fueron víctimas de crímenes de guerra y nosotros en el centro nacional de memoria histórica es lo que vamos a tratar de investigar de aquí en adelante en el trabajo de recuperar la memoria de los soldados y los policías de diferentes graduaciones que fueron víctimas por ejemplo de minas quiebrapata por ejemplo de secuestro el secuestro está prohibido hasta por la corte penal internacional por ejemplo de la desaparición forzada es decir de la muerte de soldados y policías que eran bajados de buses o en las estaciones de buses municipales y luego eran encontrados asesinados y los desaparecidos también porque hay decenas de desaparecidos y todo eso hará parte de un nuevo documento de nuevos documentos de eso podemos también hablar mucho en esta reunión nuestros televidentes ¿cómo pueden leer este informe señor Darío Acevedo teniendo en cuenta que es un documento que sería muy provechoso para esas nuevas generaciones que quizás no conocieron el sufrimiento que vivieron estos militares y policías cuando estuvieron secuestrados hasta por más de 10 años como el caso del sargento Lazo que lo tuvieron 13 años privado de su libertad bueno este documento que habla de se llama recuerdos de selva puede ser investigado en la página web del centro nacional de memoria histórica es una expresión de la voluntad que tiene el centro de ir a sectores que no han sido investigados hasta ahora o cuya memoria no ha sido trabajada tenemos otro texto reciente empresarios memorias y guerras que también va a ser lanzado próximamente en el que se narra el sufrimiento de tres secuestrados tres empresarios que fueron secuestrados y que vivieron pues el dolor físico y el dolor emocional de estar privados de la libertad para este año ya bajo nuestro direccionamiento vamos a realizar trabajos sobre sectores víctimas de guerrillas víctimas de la fuerza pública víctimas de grupos paramilitares y agentes del estado que fueron víctimas de este conflicto que nunca han sido atendidas pues señor Dario Acededo director del centro nacional de memoria histórica yo quiero agradecerle el tiempo que le considero por la noche vamos a estar documentando cada uno de estos informes aquí en este espacio periodístico espero que nos den la oportunidad quiero agradecerle enormemente el nombre del centro la oportunidad de invitar a la población a que conozca la producción del centro nacional de memoria histórica en función de la recuperación de la memoria de las víctimas muchas gracias sargento laso muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias a ustedes llegado a la parte final de este programa a la noche los invito a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com en las cuentas de twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla también lo pueden hacer allí la noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia muy buenas noches